¿Qué tal amigos de YouTube? En este video analizaremos a nuestro próximo rival en la primera fecha en Copa Libertadores de América, que es el Peñarol de Uruguay. Espero que les guste este video y le den like, sin nada más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! En su último partido jugado, el pasado sábado, ganó por la cuenta de dos tantos contra uno a Boston River. Analizando un poco este encuentro, se vio que Peñarol perdió varios balones debido a la alta presión del rival, cometiendo varias faltas cerca de su área y así comenzando a desesperarse. También se pudo ver que los remates de media distancia metían miedo al arquero del equipo carbonero, donde este dio varios rebotes a los costados. En el campeonato uruguayo, Peñarol se encuentra primero en la tabla de posiciones, con 16 puntos, 11 goles a favor y 4 en contra, donde el Cebolla Rodríguez es el goleador del cuadro carbonero con 3 tantos y sus máximos asistentes, Fidel Martínez y Maxi Rodríguez, ambos con una asistencia cada uno. Ya terminado este pequeño análisis, daremos los nombres de los convocados para venir a la ciudad de La Paz, de los cuales el gran ausente es su goleador, Cristian El Cebolla Rodríguez. Los convocados para venir a la ciudad de La Paz son... Martínez, Fabián Estoyanov, Cristian Palacios y Gabriel Fernández. Esta es la nómina que vendrá para el partido Frenkería Stronger aquí en La Paz este jueves 15 de marzo, con la gran ausencia del Cebolla Rodríguez y Lucas Viatri, como ya sabemos, sufrido un accidente con juegos pirotécnicos. Y bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado este pequeño video, analizando un poco de lo que va a ser este nuestro próximo rival, Peñarol de Uruguay. Sin nada más que decir y esperando que este jueves llenemos nuestro estadio y The Stronger nos dé una linda alegría, me despido.